Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Cuando soy un primer día de verano Como en un cuento Estar contigo Estar contigo Ves hablando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo Por un momento Estar contigo Siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo Es lo más importante Estar contigo Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero respetar Te abro los ojos y no estás Vivir contigo Explínese Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo Exclusivo Latitud 94 Estar contigo Es como un juego Que me invito Que me invito Estar contigo Yo siento Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me invito La fuerza que me empuja a seguir adelante Escrit lado Explínese Que me invito Que me invito Combástime увhu El mejor regalo у ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!